¡Esta es la trompeta! ¡Esta es la trompeta! Siempre nos juntamos y de ahí nos vamos No hay cosa mejor que bailar sobre la playa Cumbia, hasta la madrugada Cumbia, la jarra no faltaba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiamba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiamba Edgar, en el bajo bacano ¿Y cómo suena mi acordeón? ¡Esta es la trompeta! Yo me fui de casa, nos encontramos con los negros Pa' bailar sobre la playa Siempre nos juntamos y de ahí nos vamos No hay cosa mejor que bailar sobre la playa Cumbia, hasta la madrugada Cumbia, la jarra no faltaba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiamba Vamos todos a la playa Vamos a bailar cumbiamba Cumbia, hasta la madrugada Gracias por ver el video.